Otra vez 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 Yo no entiendo por qué estás con él, que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo, sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui, eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Oh no, tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido, aunque ya no me gustó hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar, tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado, soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti No Que yo me fui, eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido, aunque ya no gustó hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar, tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado, soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti Gerdavid Te canto para ti Gerdavid Gerdavid Bailamos un poquito en la oscuridad Te voy tocando un poco pero cada vez más Perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar Sonríes un poquito y me vuelve a besar Y yo me voy para el pare, pa'l pare, porqué estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porqué estás tú Y yo me voy para el pare, pa'l pare, porqué estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche, olvídate del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche, estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte, ya sola puede devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo, bien duro, sin compromiso, sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida, el momento de cumplir la fantasía Y lo que yo siento ya no es normal, yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche, olvídate del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche, estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte, ya sola puede devorarte Solo evita enamorarte, tú sabes que todo es lo mismo, bien duro, sin compromiso Sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida, el momento de cumplir la fantasía Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Y que no pare, oh no, me vuelvo al pared, oh Oh no, eh, oh no Esto es el Remax Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa, lo que pasa Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa, lo que pasa Prendelo, te pegas y tumba la casa Y se mojan y se mojan como Jackie Oh Lord, a mercy, andamos sin persión Que me veas con Jordan, goleo como Messi Tumbo la casa y con mi chapi fácil Y aparez la foto, parecen paparazzi No sé como una mata que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Pero tíramelo, celsi, que estoy bien suelti Camino en el aire por tu pelas perky La comida y en frente se vuelven los puerques Que la nena nos vean y se mojan como Jackie Oh Lord, a mercy, andamos sin persión Que me veas con Jordan, goleo como Messi Tumbo la casa y con mi chapi fácil Y aparez la foto, parecen paparazzi Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa, lo que pasa Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa, lo que pasa Prendelo, te pegas y tumba la casa Ella me entregó su cuerpo, en una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto, como un barco de vela No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, 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 mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel el que a tu lado está Alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente cuando tú ya lo sientas también Y quieras callar yo te voy a ser fiel Guardar este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Mujer David Mujer David Te canto para ti Oye mujer, sabes que tú Oye mujer, sabes que tú Que quiero tener Discúlpame Discúlpame Si te vuelvo a llamar Es que yo aquí Me pongo a delirar Es que cuando no estás yo me pongo a vivir Porque yo sin ti me voy a enloquecer Tengo que decir que yo pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Cuando no la llamo Siempre me repite que ella no quiere arreglamos Discutimos la molota y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos Arreglamos Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía mujer Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía mujer Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual Y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Y me robaste un beso Ahora es que por eso Ando delirando como una en el travieso Robaste un beso Ahora es que por eso Ando delirando como una en el travieso Y la verdad Que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar Mamá, controlar mamá Y la verdad Que te has convertido en actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar Mamá, controlar mamá Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía mujer Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía mujer Cuando no la llamo Siempre me repite que ella no quiere reclamos Discutimos la molestia y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos Arreglamos Y me robaste un beso Ahora es que por eso Ando delirando como una en el travieso Robaste un beso Ahora es que por eso Ando delirando como una en el travieso Y la verdad Que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar Mamá, controlar mamá Y la verdad Que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar Mamá, controlar mamá Yeah Girl, David Te canto para ti Hoy me voy a beber, voy a voy a aldingecer Te quiero tener, te llamaré, es para siempre Mi mía mujer, hoy voy a beber, voy a pasar Te quiero tener, te llamaré, es para siempre Mi mía mujer, no soy Yo no entiendo por qué estás con él, que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo, sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui, eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Oh no, tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido, aunque ya no me gustó hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar, tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado, soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti No Que yo me fui, eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido, aunque ya no me gustó hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar, tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti Her David Te encanta para ti Hey Her David Tranquila Wow Tranquila Tranquila Dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina, dale que ella se prendió fuego, fuego Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más porque brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos, tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo, y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila, sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas tan haciendo fila, después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió, si es que en el party te encontró, si se jodió Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante, vamos a hacerlo más porque brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos, tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo, y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila, sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas tan haciendo fila, después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió, si es que en el party te encontró Si se jodió, si es que en el party te encontró Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, yo te quiero comer Ey, Gergялиn, te encanta para ti Ey, escápate conmigo, siempre la pasas bien, yo te quiero comer mi amor, mi amor Hey, oh, 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 Gerdavid, te canta para ti Oh, 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 oh Gerdavid, me llaman serio que la pasé a buscar Tan solo dime dónde, si ya se suelta yo me voy a soltar Y cómo corresponde Dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita, ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita, ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Te encanta para ti Te encanta para ti Oh, oh Eres mi princesa Me tienes loco de los pies en la cabeza Oh, oh, oh Eres tu mi princesa Me tienes loco de los pies en la cabeza Tan solo dime, no digas que no bendime Porque yo te haré insultar, más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no bendime Porque yo te haré insultar, solo te quiero conmigo y ya Hoy es la noche que había esperado, y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo, nos conduce al reto Y quítate la ropa lento, disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento, recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito, y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito, y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Tú eres perfecta, sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Quiero que me veas como yo te veo, cuando me vea guapo, cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero, y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero Y quítate la ropa lento, disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento, recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito, y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito, y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Que el David, te canto para ti, Lewan, Lewan Tú eres lo que yo necesito, y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito, porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que yo necesito, y yo soy lo que tú necesitas Y yo soy lo que yo necesito, y yo soy lo que tú necesitas No me había dado cuenta que tú eres perfecta Tú sabes que no quiero perderte, tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando en la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del bebé Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido Hoy hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del bebé Todo es culpa de mi estupidez Herdavid Yo canté para ti No, yeah Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Oh, oh, oh Yeah Después de noche volveré a tocarte Oh, oh, oh Antes que se haga tarde Para ti Herdavid Oh, oh Herdavid Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Cuando te di a mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando otra canción Y yo aquí viéndote Y si te digo está muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados Hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no es pares Cuando te di A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es tu gusto No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Estás muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados Al amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Y yo le traigo lo que usted necesita Y yo le traigo lo que usted necesita Jardavid Te canto para ti Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Ya no hay quien nos pare Jardavid Jardavid Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien Que ya no es Se le basta dar amor Y ser fiel Ese amor de Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Se bebe y pa' la calle Él diga que no le falle Porque ella Se bebe y pa' la calle Estás con alguien Que no puedes amar Pensando en mí Cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Olvídalo, borralo de tu vida Te tortura por dentro y te castiga Él no te hace feliz y te lastima Es hora de sanar todas las heridas Dale la bienvenida Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo Que te haga sentir querida Pues conmigo amor ya no andará nunca perdida Se vienta de cariño Detrimida y confundida Ma, atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Lo que hay es en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como el otro no expiran Yo soy tuyo, ma y tú eres mía Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Olvídalo, borralo de tu vida Te tortura por dentro y te castiga Él no te hace feliz y te lastima Es hora de sanar todas las heridas Dale la bienvenida Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo Que te haga sentir querida Pues conmigo amor ya no andará nunca perdida Se vienta de cariño Desprimida y confundida Atrévete, solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Atrévete, solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Lo que hay es en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como el otro no expiran Yo soy tuyo, ma y tú eres mía Estás con alguien que no puedes amar Besando en mi cuando lo vas a besar Explícame como le haces Probablemente que esto pase Explícame como le haces Porque puede que esto fracase Mujer David Te canto para ti Oh no Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mi cuando lo vas a besar Explícame como le haces Probablemente que esto pase Explícame como le haces Porque puede que esto fracase Que de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que de malo en poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando está conmigo ella sí me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando está conmigo ella sí me altera Dime que de malo el querer besarte En cada mañana despertar contigo Dime que de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando está conmigo ella sí me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando está conmigo ella sí me altera Ella Herdavid Te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Herdavid No, no Tal vez fui yo quien no te dio una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Ya no vengamos con esos cuentos mami Si seas un príncipe siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cual era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no se que es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvidó que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro de lo que yo sé en ti Y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá amarte atrás No, no, no Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Ya no venga más con esos cuentos, mami Si eres un príncipe siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no se que es Será que es tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Oh, Gerdaí Te canto para ti No, no Estoy seguro No, no Que no volverás No hay marcha atrás Gerdaí Cuando quieras volver No creo que estaré Ahí esperándote Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Y contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay, como extraño Tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Yeah Ven, mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven, mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto arroz de cría no puedo aguantar Déjate llevar Cuéntate un pinchito animal Que sé que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a quedarte Ven, mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven, mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Hoy te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto arroz de cría no puedo aguantar Déjate llevar Cuéntate tu instinto animal Que sé que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Jerdavid Te encanta para ti Oh, no Véjate Oh, no Jerdavid Oh, no Ay, ay 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 Deja que la lluvia fina mojar la tierra Deja que mi corazón ya cante los planetas y hasta el sol Cuando hayas luchas de ver la besa de la flor Voy tremendo y me pongo a penar si el de ti afuera Que tu vida es una almohación y yo quiero estar tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz brilla en el corazón, que tu risa es como una canción La mamá es una alegría Deja que la lluvia fina mojar la tierra Deja que mi corazón ya cante los planetas y hasta el sol Cuando hayas luchas de ver la besa de la flor Deja que te dé su amor en la friavera Deja que la lluvia fina mojar la tierra Deja que mi corazón ya cante los planetas y hasta el sol Cuando hayas luchas de ver la besa de la flor Deja que mi corazón ya cante los planetas y hasta el sol Deja que la lluvia fina mojará la vida Deja que mi corazón me alcanza Con la meta y hasta el sol Cuando haya noche de ver, me avisará Hoy quiero ver tu cuerpo con el mío Subiendo y bajando llenando el vacío Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan De guayarte, mami, ese rampan pan, yeah Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Y vete a la película flotando en mi gravity David pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Herdavid, canto para ti, oh no no Como un animal yo te voy a devorar, luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás, y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Herdavid Oh 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 su lugar, que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está. Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor, dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón. Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor, dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón. Oh no, te escapas de mi blusa, soy como si nada, te metes en mi alma, soy como si nada, porque tú si eres una nena malada, que a mi me atrapó. Es que yo pienso que tú y yo no vimos tan ideal, que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar, tengo un deseo y lo que quiero y yo siempre estar, toda la vida yo junto a ti. Porque eres todo lo que yo quería encontrar, porque eres la niñita que me pone a suspirar, quiero decirte que no te voy a olvidar, yo solo pido una oportunidad. Dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar, que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está. A ella le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Y le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar, que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está. Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor, dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón. Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor, dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón. Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor, dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón. Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor, para mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 ah. A sangre fría, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tres que en la noche si no estás, es que hoy no puedo más. Te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar. Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco bien, que fue pa' darme celos Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero, no Tiraré la casa por la ventana Sé que también tú te mueres de ganas Si quieres quédate esta mañana Ay, no te vayas y no me digas nada Porque estás pa' comerte toda, toda, si estás tú Te ves tan rica con esa carita y con todo ese tatú Porque ya no me hace falta nada, solo si estás tú Te ves tan rica con esa carita y con todo ese tatú Hey David, mientale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame tú me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos, no, no seamos en ayuno antes del desayuno Tú y yo fuimos, no, no seamos en ayuno antes del desayuno Tiraré la casa por la ventana Sé que también tú te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas y no me digas nada Porque estás pa' comerte toda, toda, si estás tú Te ves tan rica con esa carita y con todo ese tatú Porque ya no me hace falta nada, solo si estás tú Te ves tan rica con esa carita y con todo ese tatú Y es pa' comerte toda Y es pa' comerte toda Y es el que dice yo Y es pa' comerte toda Porque estás pa' comerte toda Cuando estoy contigo no pasan las horas Quiero hacerte hoy, mi señora Pero yo no entiendo por qué tú me ignoras Porque estás pa' comerte toda Jerez David, te canto para ti Porque estás pa' comerte toda, toda, si estás tú Porque ya no me hace falta nada, solo si estás tú Te ves tan rica con esa carita y con todo ese tatú Te ves tan rica con esa carita y con todo ese tatú Te ves tan rica con esa carita y con todo ese tatú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.